Música Ya culminados los tres días de elecciones de los Presupuestos Participativos 2015, Tu Barrio gana, es tiempo de balances, cifras y resultados. Pero ninguno de estos datos serían posibles sin el apoyo y el trabajo incondicional de los funcionarios municipales quienes trabajaron estos tres días de sufragio y sin el compromiso de dirigentes sociales, vecinos y hasta los maipusinos que hacen de nuestra comuna un Maipú diverso. Dejando su descanso de fin de semana, un grupo de trabajadores de nuestra municipalidad de todas las edades quiso estar presente en estas jornadas como forma de motivar a los maipusinos y haciéndoles ver que el servicio público es lo que los mueve. La verdad es que me motiva el que la gente tenga este tipo de proyectos, el que puedan embellecer sus barrios, el que existan recursos en el municipio para los vecinos y que puedan embellecer sus plazas. O sea, estar acá es poder ayudar al vecino. Acompañar uno de los procesos de la municipalidad me parece importante. Conocer a otros miembros del municipio también fue una de las motivaciones. Lo que tenemos hoy día particularmente es el valor del servicio público. Yo soy un defensor de este valor, digamos. Están con alegría, están contentos porque saben que finalmente el momento permite mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos con los que trabajamos día a día y nuestro compromiso es real que el que nos pide nuestro alcalde Cristian Vítor y que ha sido construida, soy feliz. Y por lo tanto hoy día creemos que este trabajo y este proyecto también viene a colaborar en lo mismo. Pero no solo ellos quisieron estar presentes en estas jornadas. Vecinos con capacidades diferentes aportaron su granito de arena en estos proyectos barriales, emitiendo su voto y siendo ejemplo de que Maipú avanza en pie firme en el camino de la diversidad. Ya es un ente más aquí en la comuna, entonces tiene el derecho ella de votar, dar su opinión. ¿Es la primera vez que vota, Jimena? Sí. ¿Y te gustó? Me gustó. ¿Le gustó mucho? Sí. Es así como en estas actividades nuestra comuna refleja valores como el compromiso, la inclusión y el desarrollo, dejando en claro que de la mano de todos los actores crecemos a pasos agigantados en la consolidación de una ciudad feliz.